Vamos, 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 mi hermano Rojo, 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 vamos, vamos Como son lindas de YouTube, todo bien, todo lo que lo que no es que bueno, bueno, nos dirigimos al estario, así que sin más, vamos para allá Vamos muchachos Gracias Ahí tenemos el blooper, señores Gracias 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 Si hace el doping ahorita sale positivo la judía Gracias Gol 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 Mierda, golazo Golazo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, Gaucho, tranquilo Tranquilo, Lucas, tranquilo Vamos, Lucas Tranquilo, Lucas, tranquilo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!